¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay pedazos de hielo? Oh no, creo que ya pasó. Debo ir a la base a ver si quedó alguien. Axel, no hagas esto más difícil y ríndete. Solo faltas tú. Ah, ¿y tú quién eres? Yo soy Ivonne, la musa del jefe. Mira, no quiero pelear con una mujer como tú y arruinar tu cara. Eres un insolente. Así que tienes manipulación del espacio. Esquiva esto. Te tengo. Ok, lo admito. Te subestime. Es hora de pelear en serio. Ni con eso puedes vencerme. Listo, señor. Ya agarramos el ADN de los ex-gamers que están encerrados. Genial. Ahora con eso haremos un nuevo supervillano. Con el poder de todos ellos. Host 3 Señor, ya ha pasado mucho tiempo y perdimos contacto con Ivonne. Está bien. Ustedes 3 vayan a buscarla. Y si encuentre a Axel, atrápenlo. O también, si quieren, matenlo. Tómenlo por hecho. Pero... ¿Qué? Ah, ya despertaste, dormilona. Déjame libre ya. O te lamentarás. Mira, hagamos algo. Llévame donde están mis amigos y... Te dejo libre. Ahí puedes atacarme o ir, lo que sea. ¿Y si no lo hago? Te mataré. Intenta atacarme y mi jefe te matará. ¿Cómo estás tan segura? Él haría lo que sea por mí. Soy su inspiración. Bueno, te propongo un trato. A cambio de tu libertad, ayúdame un poco y así tu jefe no vengará a buscarte. Acepto tu trato. Es que seguro debe estar ocupado y mandará a sus matones. Que por cierto me hayas agradando mucho. Bien, dime por dónde es. Te muestro el camino. Sígueme. Ah, ya me aburré. Ni siquiera tenemos poderes. Están anulados. Tranquilos. Tranquilos. No se desesperen. Axel nos rescatará. Es que tú no has estado secuestrada. Ja. Ja ja ja. ¿Lo dices por el Dr. Popman? ¿Qué haces al Poke? Estoy haciendo una llamada. Tengo a alguien que nos pueda ayudar. No podemos ir volando. Me gusta verte sufrir. Ja ja ja. ¿Ahora qué? Vaya, vaya. Mira lo que tenemos aquí. Así que no traicionas, ¿no, Yvon? No, no, no. No es lo que piensan. El jefe va a estar muy decepcionado de ti. Ja ja ja. Chales dice que no los estoy traicionando. Aún así tenemos que eliminarte y decir que lo hiciste. Guau, y ese es tu equipo, eh. Intente eliminarme. Verás como mi jefe te desaparece. Pobre Yvon. ¿Crees que al jefe realmente le interesas? Él solo te usa. Vas a morir en manos de nosotros y verás como al jefe no le importa. Morirás, Axel. Junto a Yvon tengan por seguro de que este será su último día. No saben en lo que se meten. Espera, Axel. ¿Pasa algo? Déjame esto a mí. La verdad es que siempre he querido matarlas a ellos. Oh. Está bien. Uy. Esto se puso más interesante. Todos ustedes van a caer ante mí. Eso lo veremos. Tú puedes, Yvon. Yo creo en ti. Es hora de la batalla. Te suivre. Un beso. Te ole te invadí. Un beso. Beso. Beso por aquí. Un beso.